¡Hasta la próxima! La vida de un futbolista en muchos casos ¿Qué prefiere? ¿La pantalla o el...? A ver si puede verla a él José Rara ha pedido que... Lo enojo se le vea Se cante esta historia, se cuente esta historia Sobre lo que le puede pasar a un futbolista Sobre lo que ha pasado a cientos de... Y es una letra, es una historia donde Esa persona que está ahí de brunete Donde José Rara tiene mucho que ver en la letra Y donde... Entre Panchito, Varona y yo Vamos a tratar de darle vida y forma Es una balada de los futbolistas Hay videoclip y todo Entre calles de barrio Y cuantas casas oscuras Sí, Manolo, Manolo Con vano bajo el brazo Doce años en tierra Con zapatos y piedras Otro circo en la escuela Donde van las estrellas Y un dolor de lleno Su debut en primera Con soles de pañuelo Y un gran tiro de madera Y ahora siempre dice Siempre se lamenta Por ese dolor de pierna, de espalda y del alma Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido Tan temprano Sí, es una nueva, es nuevo disco Si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde Me hubieran engañado Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido Tan temprano Si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde Me hubieran engañado Son días de gloria Es el día de la bola Se le acepta a mujeres Le regalan placeres Una de ellas de quiso Otra le quiso un día La tercera de un día Le rompió el corazón Y también le rompieron En mil trozos la rodilla En aquel final De liga en Sevilla Y ahora siempre dice Siempre se lamenta Por ese dolor de espalda De pierna y del alma Siempre me lamento Siempre digo Qué pena haber nacido Tan temprano Si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde Me hubieran engañado Me hubieran engañado Voy, Panchito Siempre me despierto en el recuerdo Y yo solo me pierdo Por la banda corriendo Por la banda corriendo Cuántas noches Sueño y cambio Mis tardes en el campo Por todo lo que tengo Siempre me lamento Siempre digo Qué pena haber nacido Tan temprano Si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde Me hubieran engañado Siempre me lamento Siempre digo Qué pena haber nacido Tan temprano Si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde Me hubieran engañado Ya no raype lo skromo Ya no le piden fotos Ya no firma los poster Todo lo tiene roto ¿Dónde están los que le han un blabla Los que otro ralean paudía ¿Dónde están? Siempre me lamento, siempre digo que me hubiera nacido antes de nada Si más tarde hubiera nacido, seguro que más tarde me hubiera engañado Ese lamento sordo arrepentido de haber nacido antes de tiempo Cuando él sabe y está convencido que ahora valdría más su momento Ya no arrepenten los cromos, ya no le piden fotos, ya no firman los pósteres, todo lo tiene roto ¿Dónde están los que le anulaban, los que otro en la pauta odiaban? ¿Dónde está? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!